¿Descomprime un poco eso después del tiempo? Saber que uno ya hay un laburo que hizo, no de dormirse en un laurel, ni quedarse tranquilo. No, no, por supuesto, no. El error sería perseguir. Pero por ahí enfocar más a lo artístico. Claro, porque el error en el que se puede caer, que hay que cuidar eso bastante, porque me lo han preguntado muchas veces, y la verdad que no está bueno, es como perseguir, volver, querer alcanzar el primer éxito, ¿no? O sea, querer como volver a ese lugar. Nunca más. O sea, nunca más. Por eso Luis Alberto estaba roto a las bolas de tocar muchacha. Claro. Con lógica, entonces. Claro, lógica de 30 años de hacer otras músicas. Claro. Sin embargo, después con el tiempo se amigó con esa idea de tocar muchacha de nuevo. ¿Viste? Y lo último que nos dio, que fue hermoso, que fue ese recital gigante de las bandas eternas, cuando suben los cuatro y cantan muchacha, bueno. ¿Viste? Mirá. Claro. Ahí está, piel de pollo. Tremendo, ¿viste? O sea, hasta ese punto llegó, le llegó, o sea, todo ese trabajo sobre una canción que te persigue todo hasta que, toda la vida, hasta el final. Y pasa mucho con brujería, con, no sé, a nosotros nos pasa con ellos. Tienen varias igual. Ojalá hubiera sido muchacha. Pero tienen varias igual. Sí, hay muchas, hay muchas. Bueno, Armando Comanión, en realidad es un disco, es Armando Comanión, es ese disco, ¿no? Donde León nos grabó una canción en un disco de él, que se llama Solo Figuras, nosotros lo invitamos a cantar, y es un tema que, me acuerdo cuando lo compuse en casa, no me acuerdo el momento exacto cómo era, pero me acuerdo que dijo, esto es como si fuera un tema de León que no compuso León, se olvidó de compro, se lo olvidó. Y entonces ahí surgió la idea de invitarlo, vino, encantado, y después lo grabó en un disco de él, y le queda, parece como si fuera un tema de él y Gurita.